La música es el lenguaje de Dios. Los músicos nos acercamos tanto a Dios como es capaz de acercarse a él un hombre. Oímos su voz, le leemos los labios. De la candidata a un Oscar, Agnieszka Holland. Me envían del conservatorio. Usted insistió en que viniera su mejor estudiante de composición. ¿Pero si es una mujer? Perdóneme, Jerez Schlemmer. Seré una mujer, pero soy la mejor estudiante. ¿Sabe usted de quién estamos hablando? De la bestia. La bestia. Beethoven. Está sordo, ¿sabe? No puede oírla. ¿Qué es esto? Lo escribí en re menor. ¿Por qué lo has cambiado? No lo he cambiado, lo he corregido. ¿Lo has corregido? ¿Lo has corregido? ¿Cómo te llamas? Ana Ols. Ella hizo lo que debía hacer yo. Me ha impresionado. ¿Por qué quieres estar cerca de mí? Porque me hace creer que yo también sé componer música. Es muy prometedor. Déjame que lo desarrolle contigo. Tienes que escuchar la voz que habla en tu interior. Insiste en dirigirla. Si no, irá a la orquesta. No puedo hacerlo, Ana Ols. Yo te ayudaré. Me pondré donde me veas y marcaré el ritmo por ti. Ridingo, no puedo hacerlo. Reina em mí. Oぐ requesta. El ritmo está en lo largo. No puedo hacerlo. ¡范ura, la orquesta. Coping Beethoven Estreno 20 de octubre